Sin más dilación, ya que vamos un poco más ajustados del tiempo, vamos a entrar de lleno en la materia que nos incumbe hoy. Es la segunda parte del seminario sobre Fibonacci. Muy bien, ¿dónde es útil esta herramienta del retroceso de más del 100%? Es más, yo diría, ¿dónde es particularmente útil? Los que hayáis escuchado mis seminarios aquí en FX Street o los que impartimos a través de nuestra propia página web www.xtv.es o de nuestra página de nuestro partner en Chile, Xdirect, he visto que siempre hablo mucho de correcciones en tres ondas. Esta es la manera más común de retroceder para el mercado. Es decir, es un movimiento impulsivo. Que la corrección no sea en línea recta, sino que esté formada por tres ondas A, B y C. Esta no es la única forma posible de corrección, pero sí es la más habitual, la más regular. Es lo que en ondas de Elliot llamaríamos el zigzag. Hacedos el ojo a buscarla y vais a ver que está por todas partes. Es un tema en el cual seguramente profundizaremos en algún otro seminario aquí con FX Street. Y bueno, os invito también a apuntaros desde nuestra web porque es uno de los temas que trataremos. Seguro que muchos ya estáis familiarizados con este tipo de corrección. Bueno, en el caso bajista, hay un primer rebote. Luego viene la onda B, que es la corrección dentro de la corrección. Y ¡zas! El movimiento que finaliza la corrección. A, B y C, que es como lo llamaría la teoría de ondas de Elliot. Lo podéis llamar como queráis. Muy bien, ¿dónde nos es muy útil aquí el retroceso de más del 100%? Para medir B. Vale, sus 127 y 161,8 son potenciales niveles de giro. Por lo tanto, potenciales objetivos y potenciales finales para la onda C. ¿Vale? ¿Entendida esta idea? Por ejemplo, a ver, este es un ejemplo bueno que ha habido esta mañana que lo vamos a utilizar a lo largo del seminario. ¿Vale? Pero de momento vamos a aprovecharlo para terminar de aclarar este concepto. ¿Vale? Como veis, aquí en el plazo que sea, el Eurogen parece en tendencia alcista, ¿verdad? Y empieza a retroceder. Y esta es la corrección en tres ondas de las que os hablo. A, B, la corrección dentro de la corrección, y C, niveles de retroceso de más del 100% de B. ¿Vale? Se sitúan exactamente igual que si estuviese midiendo el retroceso normal. La peculiaridad es que en este caso ha quedado perforado. A ver, vamos a asegurarnos de tenerlo bien puesto. ¿Vale? Así que, anticipadamente, sabíamos que este nivel de aquí, 127, y este otro nivel de aquí, 161,8, eran potenciales puntos de giro al alza. ¿Vale? Recordad, solo potenciales. Muy bien. Claro, hasta aquí. Continuamos con nuevos conceptos. Claro, el concepto de retroceso de más del 100%. ¿Vale? Muy bien. Vamos allá. Concepto número 3. ¿Vale? Recordad, conocemos los retrocesos de hasta el 100%. Conocemos los retrocesos de más del 100%. Y hay una tercera herramienta de gran utilidad. Las proyecciones. Vamos a volver a hacer unos dibujitos. Vamos a entender qué queremos decir cuando hablamos de una proyección. Muy bien. Tenemos este movimiento al alza. Al cual vamos a llamar 1. ¿Vale? Por llamarle de alguna forma. Muy bien. Después de 1, viene su corrección. Y el mercado, ¡zas! Confirma esta dirección. Se activa otro movimiento al alza. Impulso o corrección. No me importa. Puede ser una onda dentro de un impulso o puede ser una onda que forme parte de una corrección. Muy bien. Bien. ¿Podemos utilizar esta onda 1 para obtener también alguna referencia válida sobre posible objetivo de 2 y posibles puntos de giro donde pueda terminar 2? Recordad que con los retrocesos de más del 100% esta onda intermedia nos da información. Pero esta primera. ¿Nos ofrece información? Por supuesto. Es decir, el tamaño de dos ondas consecutivas en la misma dirección también puede verse relacionado por algún nivel de Fibonacci. Si 2 es exactamente el mismo tamaño que 1, estaremos hablando de una proyección del 100%. Pero no puede ser, digamos, no es la única posibilidad una proyección del 100%. Pueden relacionarse por otros porcentajes distintos. Vengonos, tenemos este movimiento a la baja. Vamos a llamarlo 1. Tenemos una corrección. Vamos a llamarla 2. Y comienza un nuevo tramo bajista. La pérdida de este mínimo nos invita a pensar que se ha abierto un nuevo movimiento bajista. Ahora, si aquí 3 sería el 100% de 1, proyección del 100%, pues aquí un poco más abajo tendríamos una proyección del 127. Aquí un poco más abajo tendríamos la proyección del 161,8. Un poco más arriba tendríamos la proyección del 61,8. ¿Ok? ¿Entendida la idea? Así que lo que hacemos es medimos el primer movimiento y desde donde comienza el siguiente en la misma dirección, es decir, donde termina su corrección, proyectamos porcentajes de este primer movimiento. Vamos a ver qué niveles son importantes hablando de proyección. Dentro de que se pueden utilizar otros, y os invito a experimentar y a probar otras cosas, pero yo os voy a hablar de los que yo considero después de muchas prácticas que tienen efectividad. 61,8 en proyección. Importancia baja. 100% en proyección. Importancia altísima. ¿Vale? Muy, 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 muy alta. 127. Importancia media. Vamos a darle, como mucho. ¿Vale? Entre media y baja. Y 161,8. Importancia alta. ¿Vale? Así que recordemos. 61,8. Importancia media. 127. Perdona. De 61,8. Importancia baja. ¿Vale? Las proyecciones de menos del 100% yo no les doy mucha importancia, pero es un nivel que podríamos tener vigilado. 127,7. Importancia media. 161,8. Importancia alta. Y 100. Importancia muy alta. La proyección más sencilla de todas, ¿vale? La más intuitiva, que es simplemente un movimiento de exactamente el mismo tamaño, pues es realmente la herramienta más útil y es uno de los niveles de FIBO y una de las mediciones de FIBO más poderosas que podemos hacer. ¿Vale? El mercado, los gráficos están llenos de movimientos del mismo tamaño, llenos de giros en proyecciones exactas del 100%. Muy bien. Si nos enfrentamos a un supuesto en el cual las ondas que estamos proyectando son impulsos, ¿vale? Recordemos, un impulso significa movimiento a favor de tendencia. El nivel de proyección de 161,8 es bastante importante. ¿Vale? Después de un primer impulso, pensemos que comienza aquí la tendencia. Con un retroceso profundo, ¿vale? De 61,8 o más incluso. ¿Vale? La proyección de 161,8 es bastante probable que se alcance como objetivo. Puede que lo haga en línea recta, ¿vale? Que la siguiente onda lo alcance o que lo haga con algún otro retroceso entre medias, ¿vale? Que sea una pauta completa de tres ondas la que alcance ese nivel. ¿Vale? Entendida la idea. En proyección, ¿vale? Después de la primera onda de una serie a favor de tendencia, 161,8, objetivo muy probable. Sobre todo, ¿vale? Si el nivel de retroceso era profundo, ¿vale? Porque si se ha retrocedido 61,8 o más de 61,8, la proyección del 100% queda muy cerca. ¿Vale? Entonces es muy probable que se alcance la proyección de 161,8. En cambio, si estamos hablando de ondas correctivas, la más probable es la proyección del 100%. Enormemente probable. Por ejemplo, dos correcciones sucesivas no es extraño que tengan el mismo tamaño, ¿vale? Que sean proyecciones del 100%. Normalmente van a corregir al impulso anterior en un porcentaje distinto, ¿vale? Seguramente esta primera, vamos a llamarla 2, corregirá al primer impulso, vamos a llamarlo 1, por ejemplo, en 61,8%. ¿Vale? Y en cambio, esta que vamos a llamar 4, corrija a 3 en un porcentaje más bajo, tal vez 38,2, sería lo más estándar. Pero probablemente sea porque 1 y 3 tienen tamaño distinto, ¿vale? No es raro que dos correcciones consecutivas tengan el mismo tamaño. Es una probabilidad no desechable. Pero es todavía más probable que dentro de una misma corrección, ¿vale? Recordad, formadas por tres ondas, la corrección más regular de todas. Ahora es un tema del cual hablaremos otro día con más detalle de las correcciones de Elliot, los distintos tipos de A, B, C que hay. Hoy estamos hablando del más regular, pero es el que merece la pena fijarse más porque es el que más ocurre. Es A, B y C. Vale, una proyección enormemente común. Es A. Vaya, a ver, tengo problemas con todo. A igual a C. ¿Vale? Enormemente poderosa. De hecho, esta es la medición, yo os diría, más importante a la hora de medir una corrección. ¿Vale? Vamos, imaginémonos que esta onda se llama X. Pues, todavía más importante, bueno, no me deja dibujarlo, pero que sepáis que esta onda alcista es lo que estoy llamando X. Más importante todavía que medir los retrocesos de X. El punto con mayor probabilidad de giro, creedme, es A igual a C. ¿Vale? El punto en el que las dos ondas a favor de la corrección tienen el mismo tamaño. Enormemente habitual. Si se superase la proyección del 100%, el siguiente nivel más probable, por proyección, es el del 127. Y si se superase el del 161,8. Pero, en ondas de corrección, con muchísima diferencia, lo más efectivo es el 100%. Vamos a buscar ejemplos. Vale, para que entendamos cómo utilizar esta herramienta. A ver, perdonadme que estoy teniendo problemas con el ordenador. Por favor. A ver, espera. No sé si es el mejor ejemplo posible. Dejadme ver igual el DAX a largo plazo. Igual podemos aprovechar este mismo ejemplo. Bueno, vamos a centrarnos en esta misma fase de aquí. Tenemos aquí un movimiento de impulso, corrección. Parece la primera onda de este ciclo, ¿vale? Después de haber tenido ya un gran impulso y una corrección. Por lo tanto, es probable que se alcance la proyección de 161,8. ¿Cómo puedo medirla? Simplemente puedo tomar la medida del 100%, proyectarla. ¿Vale? Proyecto 127. Proyecto 161,8. ¿Vale? O existe una herramienta específica que trae el MetaTrader, que es esta expansión de Fibonacci. Es un Fibo que utiliza tres puntos. ¿Vale? Origen del movimiento. Final del movimiento. ¿Vale? Estos dos puntos lo único que hacen es tomar la medida y con el tercero le decimos desde dónde queremos que nos lo proyecte. ¿Vale? ¿Vale? Y como veis, en este caso concreto, ¿vale? Después de un primer impulso y un retroceso profundo, ¿vale? Parece incluso un poquito más de 61,8. La proyección del 100% es un objetivo corto y se alcanza la de 161,8. Que mirad que es curiosamente exactamente dónde estamos ahora. ¿Vale? Del mismo modo, durante la anterior fase alcista. ¿Vale? Tenemos un primer impulso con su retroceso. ¿Vale? En el caso de retroceso pequeño, la proyección del 100% puede ser interesante. ¿Veis que ataca exactamente la proyección del 100%? Se frena previamente la zona de la proyección del 161,8. ¿Vale? La del 127 la perfora sin piedad y se va automáticamente a la zona de 161,8. ¿Vale? ¿Vale? Movimiento siguiente. Impulso. Corrección. Es que la proyección de 61,8 frena el precio de momento. Se va luego de cabeza por la del 100%. La del 127 lo repele. ¿Vale? Que finalmente, pues en este caso, no ha alcanzado la del 161,8. Pero este no era el primer impulso. ¿Vale? Así que no hubiese sido tan común que se ataque la del 161,8. ¿Vale? Pero bueno, para que vayáis viendo cuál es la utilidad de esta herramienta. ¿Vale? De poder ir encontrando potenciales niveles interesantes. Creo que nos quedan 10 minutos de tiempo, ¿vale? Y ahora es donde viene la parte más interesante, que es conociendo las tres herramientas, es el momento de combinarlas. Se pueden combinar en muchas situaciones distintas, pero mi situación preferida es la que ya os he hablado. ¿Vale? El impulso con corrección zigzag ABC. Pongamos que tenemos una onda alcista. Primera onda correctiva, A. La corrección dentro de la corrección. Y estamos lanzados de nuevo a la baja. ¿Vale? A esta primera onda la llamamos X. ¿Vale? La primera onda correctiva la llamamos A. ¿Vale? La corrección dentro de la corrección la llamamos B. Disculpad la calidad de la caligrafía, pero se me ha roto el ratón. Y bueno, la tercera es C. Pero todavía no sabemos dónde va a terminar C. Ahora se entiende el dibujo más o menos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos? Para tratar de anticipar cuál es el punto más probable de finalización de C, o por lo menos puntos de giro al alza probables, interesantes. Tenemos tres ondas. Tenemos X, tenemos A y tenemos B. Y tenemos tres herramientas. Retrocesos de hasta el 100%. Retrocesos de más del 100% y proyecciones. Muy bien. ¿Qué herramienta aplicaríais a cada una de estas ondas? ¿Vale? Para tratar de encontrar en algún punto por aquí abajo posibles niveles de giro al alza. Recordad, tres herramientas. Retrocesos de hasta el 100%. Retrocesos de más del 100% y proyecciones. Muy bien. Efectivamente, a la onda X... ¿Vale? Recordad que estamos buscando un punto por aquí abajo. A la onda X le vamos a aplicar los niveles de retroceso de hasta el 100%. ¿Vale? Vamos a calcular dónde está su 38,2, su 50%, su 61,8, su 78,6. ¿Vale? Perfecto. A la onda B, ¿qué herramienta le vamos a aplicar? Nos quedan los retrocesos de más del 100% y las proyecciones. Efectivamente, a la onda B le vamos a aplicar las proyecciones de más del 100%. Recordadlo como he dicho antes. Vamos a calcular dónde está su 127, dónde está su 161,8. De estas alturas tendremos una buena ensalada de líneas en el gráfico. Y por último, la onda A también nos tiene que dar información. ¿Qué herramienta voy a utilizar la onda A para tratar de anticipar el posible final de C? Eso es, no podría ser otra. Proyecciones, ¿vale? Para medir el tamaño de ondas que van en la misma dirección. Así que calcularé dónde está su proyección del 100%, la más importante, pero bueno, también puedo calcular dónde está el 127, 161,8. Aunque en este caso, la que más importa es la del 100%. Muy bien, con toda esta cantidad de líneas que voy a obtener, será cuando me empiezo a fijar dónde coinciden varias líneas. A ver si en un punto exacto o en un rango de precios muy estrecho coinciden varios potenciales niveles de giro. Voy a valorar si hay una sola zona caliente o hay varias. Y qué tipo de niveles son los que confluyen. Si confluyen niveles importantes, como la proyección del 100%, el retroceso del 161,8, el retroceso del 61,8 o 78,6. Valoraré qué niveles coinciden, si coinciden más o menos exactamente, si estos niveles son o no son importantes. Y con eso decidiré cuáles son los puntos de giro preferidos. Y el resto de líneas las elimino. Obviamente si las mantengo todas, claro, en algún sitio se tiene que girar habiendo tantas líneas. Por eso vamos a elegir una zona o como mucho dos zonas donde creemos que la probabilidad de giro es mayor. Y el resto de líneas las eliminaremos. Vamos a hacer un ejemplo completo, es actor pasado, es algo que veníamos siguiendo de esta mañana, pero creo que ahora mismo a tiempo real no hay alguno. Si alguien tiene visto algún gráfico que haya un zigzag de este tipo bonito que podamos analizar, aunque sea en un time frame corto, 5 minutos o minuto, lo utilizamos. Muy bien, tras esta primera onda, impulso, corrección, tenemos esta gran onda de aquí a la cual vamos a llamar X. Vamos a hacer este ejemplo completo para terminar. Después de X tenemos una primera onda correctiva A. La corrección dentro de la corrección B. Y la onda que finaliza la corrección. C. Vale, que ahora ya sabemos dónde es el giro, pero pensad que esta mañana antes de que ocurriese, pues no lo sabíamos. Así que teníamos que jugar con la información que nos daban. X, A y B. Y recordad, tenemos tres herramientas. Los retrocesos normales, de menos del 100%, ¿a qué onda se los vamos a aplicar? ¿A X, A o a B? Efectivamente, AX. Vale, de mínimo a máximo. Vale, de origen del movimiento a finalización del movimiento. Vale, cogiendo el movimiento completo, con sombras y todo. Vale, así que ya sé que aquí hay un potencial nivel de giro no muy importante. Que aquí hay otro de más importancia, 38.2. Aquí hay uno de 50%, importancia media, 61.8, importancia alta, etc. Muy bien. A la onda B, ¿qué herramienta le utilizamos? Proyección o retrocesos de más del 100%? Necesitamos los retrocesos de más del 100%. Vale, así que esto es lo que nos decía. Es que aquí en el 127 había un potencial punto de giro al alza. Mirad que el precio efectivamente reacciona al retroceso del 127, casi exacto. Y que aquí debajo hay otro. Vale, el 161,8. Muy bien, puedo quitar el fío porque ya sé dónde están los dos niveles que me interesaban. Ya podemos ver que en esta zona aparentemente había algo interesante, ¿verdad? Dos niveles de importancia media que coinciden. 50% de retroceso con retroceso de más del 100% de 127. ¿Qué nos queda por medir? La proyección. Recordad, A igual a C. Aquí la proyección más importante es la del 100%. Así que mido A y proyecto donde termina B. ¿Y qué tenemos aquí? La proyección del 100%, recordad, importantísima, coincide con la zona en la cual ya concurrían, y esto es lo que yo llamo una concurrencia, la coincidencia de varios fibos en una misma zona, con el 50% de retroceso, importancia media, con el 127% de retroceso de más del 100%, importancia media, y la cita a la proyección del 100%, importancia muy alta. Por lo tanto, este pequeño rango de puntos de aquí eran potencial punto de giro al alza clarísimo. Y me podía haber olvidado de todo el resto de niveles de fibo. ¿Qué tenemos aquí un poco más abajo? 161,8% tiene una concurrencia también exacta. Con la proyección del 127%. ¿Eso qué significa? Que si se llega a perforar esta zona, atentos a esta otra. Y me olvidaría de todo lo demás. Fuera todo el resto de fibos. Mi análisis sería el siguiente. Este rango de aquí, o este otro, son los puntos más calientes por fibos en los cuales se pueda dar un rebote al alza. Veremos ahora, tal vez después de esta primera reacción, acabe perforando esta zona. Pues atentos a la siguiente. Esa es la idea. Combinar los distintos fibos para encontrar los puntos más probables y olvidarnos de los demás. Creo que prácticamente tenemos que terminar ya, así que si hay alguna pregunta rápida, estaré encantado de responderla. Muy bien. Parece que no hay preguntas. Espero que os haya quedado más o menos clara la idea. Y, bueno, seguiremos, espero, coincidiendo en estas sesiones. Como siempre, un placer ofrecer un ratito de formación para el público de FX Street. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y buen trading. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.